Coronavirus, iglesia 2, la iglesia 1. Es una distancia en todos los países. Si no, combinamos con la salud. Los niños, y en un grupo de niños, son muy segurosos. Si no, ellos pueden verlos los niños. No pueden ver en la salud. No pueden verlo a mi familia, sino que no pueden verlo. No pueden verlo. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002.